Muy buenas a todos. Veréis, si hay una cosa apasionante que siempre ha tenido la banda Queen es que es una banda que ha dado muy pocas, por no decir casi ninguna, y muy genérica explicación sobre el verdadero significado de sus letras. Y eso ha creado una especie de inframundo en el que muchos fans y teóricos de la música pop moderna y toda esta gente han dedicado muchísimo tiempo a estudiar e indagar el verdadero significado de muchas letras de Queen. Esto nos ha llevado a situaciones tan curiosas como que canciones tan importantes como Bohemian Rhapsody, a pesar de haber pasado décadas, todavía hoy no tenemos un consenso sobre cuál es el verdadero significado de esta letra. Tenemos varias teorías, una principalmente muy aceptada. Tenemos incluso la teoría de que no significa absolutamente nada con EXO, para que veáis hasta qué punto llega un poco la especulación sobre las letras de Queen, pero todavía a día de hoy nunca hemos tenido una confirmación definitiva por parte de la banda. Esto que es lo que ha hecho que muchas letras de Queen sean apasionantes. Yo creo que también les ha jugado en contra en muchas ocasiones porque ha habido parte de su discografía que o ha tenido reseñas negativas porque o ha tenido letras que no se han entendido, se han sacado de contexto o no se han explicado bien. Y yo creo que el caso más sangrante que tuvo Queen en toda su carrera en este aspecto fue el lanzamiento del álbum Innuendo en 1991. Sacado unos meses antes de la muerte de Freddie Mercury, cuando salió el álbum Innuendo tuvo reseñas bastante mixtas. Por un lado hubo críticos que le dieron bastante buenas reseñas, sobre todo por la vuelta al sonido de rock más clásico y rock más duro. Destacaron casi todos la pieza de Innuendo, la canción de Innuendo, como una de las canciones más ambiciosas de toda la carrera de Queen. Pero por otro lado también hubo reseñas bastante mixtas o un tanto negativas, que hablaban de que la situación vocal de Freddie Mercury no estaba pasando por un buen momento, o que por ejemplo algunas letras eran un tanto extrañas, pretenciosas, inconexas, y entonces no terminaron de darle una buena valoración. Claro, este álbum fue sacado meses antes de la muerte de Freddie Mercury, cuando él todavía no había hecho pública su enfermedad. Había un montón de especulación al respecto, pero Freddie Mercury hacía pública su enfermedad meses más tarde, dos días después de hacerla pública, fallecía. Y automáticamente muchas de esas críticas, que eran un tanto mixtas, acabaron cambiando porque muchas letras que tenía el álbum de Innuendo pasaron a tener un significado completamente coherente. Mucha gente, cuando se publicó a primeros de 1991, lo que no sabía es que gran parte del álbum Innuendo era casi una carta de despedida, era casi el corazón abierto de un artista que estaba a punto de fallecer. Y automáticamente muchísimas letras del álbum Innuendo pasaron a tener un significado totalmente desgarrador. Así que quería repasar en este vídeo cuáles son esos puntos de las letras de Innuendo que en el fondo nos estaban reflejando a ese discurso de corazón abierto de un Freddie Mercury que estaba al borde de la muerte y que mucha gente en ese momento no estaba entendiendo. La verdad es que con diferencia, la canción más desgarradora en ese aspecto es la segunda, I'm Going Slightly Mad, escrita por el propio Freddie Mercury, en el que él habla como una especie de descenso a la locura, que es una metáfora del descenso a un poco la enfermedad terminal que él tenía. La canción de I'm Going Slightly Mad cuenta un poco cómo Freddie Mercury se está volviendo loco, pero realmente lo que nos está contando es cómo está entrando en una fase terminal en la que ya se está muriendo y ya se está abandonando. Lo curioso es que tampoco está haciendo tanto hincapié en su enfermedad en sí, sino un poco en la presión y cómo le está llevando la locura el tener que esconder su enfermedad. Freddie Mercury no había hablado de su enfermedad a gran parte de sus amigos y ni siquiera a gran parte de sus familiares. Con lo cual, cuando él escribió esta letra, ya en un estado muy avanzado de enfermedad, la gran mayoría de gente que le rodeaba no sabía que estaba a punto de morirse. Así que curiosamente, lo que en cierto modo estaba corroyendo por dentro al propio Freddie Mercury era ese secreto que tenía que mantener y no tanto la enfermedad en sí. Otro punto interesantísimo es la canción de All Goods People, también escrita por Freddie Mercury. Es un llamamiento a la tolerancia, interesantísimo y sobre todo muy emotivo. Freddy Mercury pasó gran parte de su vida guardando secretos al mundo. Ocultó su enfermedad, ocultó su condición sexual durante muchos años y luego también él vivió en muchos aspectos encerrado en una especie de personalidad excéntrica, extrovertida, muy animosa, cuando él en el fondo era una persona mucho más introspectiva de lo que parece. Así que la canción de All Goods People es una especie de canto que hace a Freddie Mercury aceptarse a la gente como son y sobre todo un llamamiento al mundo a que acepte a la gente tal y como son y no intente cambiarlos. Es ese llamamiento a ser tú mismo y a no juzgar y a no ser juzgado. Y luego tenemos la canción de Delilah, que es muy bonita y muy emotiva, que es la que le compuso el propio Freddie Mercury a su gata. Es una especie de canto de despedida a su gata con la que pasó mucho tiempo y a la que tenía mucho cariño y que pronto va a dejar de ver para siempre. Es la carta de amor para una de las personas más importantes en la vida de Freddie Mercury, que curiosamente había sido su gata. Luego tenemos también una canción muy bonita y muy reflexiva que es Don't Try So Hard, en la que Freddie Mercury también había escrito un poco haciendo referencia a cómo él asume su situación terminal y ya decide hasta cierto modo rendirse y aceptar su destino. Don't Try So Hard es la canción que nos habla de cuando llega un punto en que no puedes hacer nada por cambiar el futuro, cuando llega un punto en que tu destino ya no depende de ti, pues llega ese momento en que toca aceptarlo, afrontarlo, mirar hacia adelante y dejar que pasen las cosas. La verdad es que es un sentimiento que mucha gente ha pasado a lo largo de su vida y a la que muchas veces los artistas no se atreven a cantar porque es un poco triste. Y es esa fase de rendición que hay después de estar tantos años luchando o intentando algo y un día tienes que asumir que no lo vas a conseguir. Entonces es ese canto, un poco la rendición sana que toca cuando ya luchar pues no te lleva a ningún sitio. Luego también tenemos algunas canciones que no están escritas por el propio Freddie Mercury, pero que también son muy emotivas y muy reveladoras de esa situación. Sobre todo yo creo que la más importante y la más relevante es The Show Must Go On, que no escribió Freddie Mercury, sino que le escribió el propio Brian May como canción de despedida a su amigo Freddie Mercury. The Show Must Go On es la canción precisamente que hace referencia a esos últimos momentos de la vida de Freddie Mercury, que es un estado muy avanzado, de un estado ya de mucha delicadeza, que pesaba poco más de 50 kilos, que estaba ya muy enfermo, que grabarle era muy complicado. Grabar el álbum Inuendo llevó casi año y medio, de hecho se empezó a grabar antes de la publicación de The Miracle, y aunque terminar el álbum de Inuendo se había convertido en una hazaña física casi imposible para Freddie Mercury, él lo había convertido casi en un desafío personal, hasta el último día a seguir cantando y seguir grabando material. Además acabó teniendo un montón de guiños hacia el final de la carrera de Freddie Mercury. Cuando acabó saliendo como single de The Show Must Go On, la cara B precisamente de ese single era Keep Your Safe Alive, que viene a significar Mantente Vivo, escrito también por Brian May, que irónicamente fue el primer single que empezaron a publicar Queen, con lo cual ese último single de The Show Must Go On tenía por una cara el último single en vida de Freddie Mercury, por la cara B tenía el primer single de la cara de Freddie Mercury, por uno Mantente Vivo, por el otro lado el espectáculo continuará hasta el final. La verdad es que fue un guiño un poco a cómo cerrar el círculo de una carrera que se termina con su fallecimiento. El videoclip de The Show Must Go On es también todo un homenaje a la carrera de Queen. Freddie Mercury ya estaba en un estado muy avanzado, con lo cual no podía grabar un videoclip. Los otros videoclips, muchos de los videoclips de Inuendo eran de animación o incluso eran en blanco y negro, un poco para intentar ocultar la mala situación física en la que estaba Freddie Mercury. Antes de The Show Must Go On ya directamente no se pudo grabar, con lo cual es un compendio, un poco fragmentos de todos los videoclips de la carrera de Queen. Y otra canción que en cierto modo cambió su significado durante la grabación y que a veces se leen malas interpretaciones sobre esta canción es la de These Are The Days Of Our Lives, también escrita por Roger Taylor. Esta canción realmente no va sobre la situación de Freddie Mercury, ni una reflexión sobre la situación terminal de Freddie Mercury, sino que realmente la había escrito Roger Taylor para un poco homenaje a sus hijos. Es una canción que habla de los hijos de Roger Taylor. ¿Qué pasa? Que tiene una letra muy emotiva, un poco sobre el paso del tiempo, sobre el final, sobre el desgaste, un poco sobre afrontar el destino, que enlaza muy bien con la situación en la que estaba la banda. Así que bueno, el álbum Inuendo es un álbum apasionante, lleno de secretos, lleno de encrucijadas, lleno de puntos de guitarra y de puntos instrumentales de la banda que son increíbles. Pero uno de los puntos más llamativos de este disco es no solo las letras tan desgarradoras que tienen, que es un corazón abierto de un Freddie Mercury que se marcha, sino es increíble la mala interpretación que se hizo de ella el día que se lanzó el disco. En gran parte porque no se entendieron, fruto de la poca explicación que dio la banda. Al final, Freddie Mercury estaba envuelto en toda la especulación sobre su enfermedad que no era confirmada y que hasta cierto punto este álbum alimentó una bola de nieve que no paraba de crecer y que al final se volvió insostenible. Lo que hizo pues que los últimos días de vida de Freddie Mercury pues no fuesen los mejores del mundo y que la prensa pues no lo hubiese tratado en cierto modo como se merecía. Y hablando de Queen, para los que os guste la banda y viváis aquí en España, os quería comentar que este vídeo lo está patrocinando Planeta Agostini que acaba de sacar una colección de toda la discografía de Queen en vinilo completa. Yo a veces soy un poco racio de este tipo de colecciones, tampoco las había probado. En este caso me han mandado los primeros números para que pueda ver los vinilos, escucharlos, ver qué tal son. Los he comparado con mis ediciones normales, originales y las remasterizadas porque, bueno, en muchos discos de Queen tengo las dos y la verdad es que están muy bien. La verdad es que los vinilos están bien. Son las ediciones remasterizadas modernas que están impresas aquí en Europa, están prensadas aquí en vinilo de 180 gramos grabados a media velocidad, como se hacen todas las piezas de calidad. Y he echado un vistazo un poco a la colección y la verdad es que está todo y tiene algunas piezas que incluso son bastante interesantes. Por ejemplo, hablando de Inuendo, la edición que viene es la de dos discos porque la edición original que salió en 1991 era un solo disco. Como no cabía, tuvieron que hacer, bueno, algunas aberraciones técnicas para que cupiese. Esta es la edición en dos discos de vinilo perfectamente completa y bien de calidad. Luego también tiene algunas piezas que todavía hoy no han salido en disco de vinilo, como la tercera parte del recopilatorio de Queen que todavía hoy no se ha editado en vinilo y aquí en la colección ya lo hay. Luego también tiene algunos de los directos más famosos de la banda Queen editados en vinilo. Algunos todavía hoy no se habían editado en vinilo y aquí están en vinilo. Así que la verdad es que está bastante bien. El primer número que sale es a Kind of Magic, que creo que sale como a 10 euros. El segundo es el Una Noche en la Ópera y el tercero es, por ejemplo, el Inuendo en la edición de dos discos. Y están bastante bien. La verdad es que si las comparas con las ediciones que hay ahora mismo en tienda son las mismas. Y luego una cosa que muchas veces no se le hace caso a estas cosas que me ha parecido bastante interesante, que son los fascículos que vienen, que en este caso están hechos por uno de los mayores archivistas del mundo sobre la discografía de Queen. Es un tío que guarda un archivo inmenso, el más grande del mundo, sobre la banda Queen. Es una persona que ha escrito muchísimo sobre la banda, una de las personas que más cercana ha estado y que mejor conoce la banda y que ha hecho una selección personal para esto de fotos que prácticamente desconocidas de todas las etapas de Queen, que la verdad es que incluso la parte impresa de la colección es bastante interesante. Así que bueno, os dejo abajo en la descripción los datos por si os queréis suscribir y queréis un poco más de información. El primer número es a Kind of Magic que sale como a 10 euros. También me han dado un código promocional que si lo ponéis a suscribiros creo que os regalan una camiseta, así que os pongo abajo todos los datos por si os interesa y queréis un poco más de información. Toda la discografía de Queen en vinilo recopilada en esta colección. Y aunque no suelo hablar de este tipo de lanzamientos por fascículos, en este caso, como si me han mandado los números, los he podido escuchar, los he podido comparar con mis ediciones remasterizadas y es igual de buena, es igual que la edición que tenéis en tienda. Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like o suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Y os dejo abajo todos los datos pues para los que os interese. Así que venga, ¡chao!